hola a todos soy monroe de xd factory de éxito crítico ya me conocéis hoy vamos a jugar a cosmic encounter es mi cuarta o quinta partida y siempre pierdo por culpa de mi mujer que se empeña en poner a todo el mundo en mi contra porque tiene experiencia de mis estafas a la resistencia y a avalon y siempre piensa que soy un cabrón y que todo lo que digo es mentira y pone a todo el mundo en mi contra y entonces pierdo buenas yo soy moran comparto oficina con xd factory cristina y samuel monroe me ha tocado por compartir oficina a cambio de pagar el alquiler nos lo hablamos luego de estas partidas con ellos por mucho que yo no quiera hola muy buenas soy diego conocido amigo lo que sea como lo queréis llamarlo patrón sobre todo por eso he venido a jugar hoy porque si no no me quieren aquí por eso te dejamos medir los hechos me remito hola yo soy mega momento yo soy mega ya me conocéis de éxito crítico y en esta partida yo tengo muchas cosas que decir vamos a ver para empezar a sergio lo veo muy perdido pero le han tratado cartas muy interesantes y además esta tiene la suerte del principiante y se está haciendo el tonto y lo cierto es que la anterior partida la ha ganado así que ya veremos ya veremos por dónde va sergio y me ha tocado concretamente un juego de cosmic encounter que va de negociar qué pasa yo tengo que trabajar con estas personas entonces si negocio con una la otra me odia y tengo que vivir ocho horas al día mínimo con ellas entonces la estrategia para esta partida va a ser no negociar con nadie no negociar con terroristas y llevarme mal con todos a base de perder o ganar nunca se sabe con diego creo que hay muy buen rollo porque además juega un poco es un poco de mi palo a la hora de jugar le gustan las alianzas y lleva bien muy riquito y tal y cual ya veremos también a ver qué elige y con mi marido es que es un paso es que yo no me yo no es que no intente yo no intento meter cizaña que sí que vale que algo pero es que es cierto es que siempre está mintiendo y luego te ojo muy mal muy mal nunca jugáis con él y si jugáis nunca sigues de él jamás jamás para esta partida me han tocado dos razas como a todo el mundo la primera ha sido voluntad que es una raza que te permite atacar a gente en cualquier jugador en cualquier planeta cuando habéis lo habitual es que las cartas te dicten en qué planeta y a qué jugador puedes atacar pero lo he descartado en favor de el parásito que me ha gustado muchísimo más aunque solamente sea por la ilustración el parásito me permite ser aliado de todos los jugadores en todos los encuentros independientemente de si ellos me invitan o no con lo cual utilizando aquí a mi amigo el parásito mental voy a ponerme siempre del lado del bando vencedor para ir ganando colonias intentar terminar la partida rápidamente me han tocado dos razas me ha tocado sanador no la he leído porque ha de sanar me ha leído a la gente hemos dicho que quiero matar gente quiero llevar mal con la gente no voy a sanar y me ha tocado ciudadela que creo que os ha hablado monroe de ella que consiste en cargar magia yo las cartas de ataque me de usarlas puedo poner un planeta y si alguien va a poner el planeta boom pero me preocupa bastante que en esta partida sergio lleva a la ciudadela que os va a explicar ahora cómo funciona pero básicamente va a hacer invulnerables los planetas que le den la gana mientras juega y eso va a ser peligroso me va a gustar mucho he jugado una partida para conocer el juego de cosmic encounter nos ha metido doblada aquí veo que mucho entresijo vamos en mucha vida malsana que lleva esta pareja luego el otro chico que dicen que pinta bueno no sé también veo que tiene un cerebro privilegiado para el juego así que nada a mí me han tocado dos cartas estupendas kamikaze y mutante no sé todavía con cuál quedarme el mutante puedo usar esta carta más que nada para putear para hacer daño al resto de la gente cogiéndole cartas etc etc de su mazo y kamikaze que yo creo que va a ser la elegida puedo destruir una de mis naves para cogerme cartas y mejorar el ataque bueno veremos cómo se desarrolla el hecho y a ver qué cartas al final bien a mí me han tocado estas dos cartas por un lado me ha tocado el agujero negro que es la carta que le había tocado a samuel en la partida anterior y la voy a desechar porque aparte de que ya la conocemos acabamos de jugar con ella la otra carta me parece mucho más divertida de jugar el agujero negro por un lado de tiene el poder de la erradicación es decir las naves en vez de ir al sitio al que luego las puede recuperar se eliminan definitivamente de la partida y luego el que el poder el ser con el que me voy a quedar es remora básicamente me hace ser una lapa y tengo el poder de la adherencia que quiere decir que básicamente puedo recuperar naves cuando otros la recuperan y coger cartas cuando robar una carta cuando otra gente roba cartas del mazo y ya veremos a ver qué pasa pero no me voy a liar con mi marido que me miente y luego me la mete por la espalda la el que me la clave que da igual yo soy la ficha roja bastante hecho ya cuando se quiera insultar en el juego se tiene que decir maldito delante para que se sepa que es un maldito bastardo para que sepa que es un insulto claro pero hay que hacer un poquito de juego de seis venga 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 piedra pero tijera vale y gana sabéis cómo va esto no pero bueno el primero que puede razonar cómo le ganan a todos los demás joder estamos grabando que podré descubriendo si tú no jugó no he venido aquí a jugar no hemos venido a jugar yo he venido aquí a iniciar un encuentro con quien quieras vamos a jugar a la botella a ver cuántos tiras a la vieja contra ti mismo no digo no que quedó ciego primer problema me han salido una carta de negociación y el resto son el peor tipo de carta posible que es un montón de cartas de ataque de valor medio tengo 678 un 10 con lo cual no puedo ni siquiera saber saber con certeza cuando voy a ganar cuando voy a perder no puedo manejar eso no tengo artefactos que manejen la partida en mi favor así que estoy básicamente con mi poder y punto vale pues te ataco a este planeta que me gusta mucho así como rojito con mi sombrero mexicano poco con todo eso no quieres vamos a vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver sí dime cuál es tu poder porque estás atacando con tan poquito por todo ahora mismo puedes ejecutar tu poder si quieres mi poder es una fase de planificación mi poder se ejecuta más tarde pues perdón digo soy tonto no sé cómo van las cosas se me está después de establecer las alianzas correcto hablando de alianzas el juego anterior a mí ni me mire espera digo que me vas a comentar así he dicho que iba a negociar nada de cielo siento ojos que tengo dos cartas de negociación que quiero quemar digo una había visto un número aquí más mejor que el copón se dio esto es un poco fuera venga me voy voy entrando un poco de amor venga tú yo te estoy atacando con todo eso por un motivo con todo eso con todas esas naves con todas esas naves esto quiere decir que tienes un número bastante mágico es un motivo dicho yo siempre acepto ayuda de todo el mundo no yo ahora no doy ayuda yo decido ayudar yo ahora yo ahora que ponte esto que voy a ayudarme debería debería no hay lo que te salga los cojones que has dicho que no negocio con terroristas pretendes ganar esta pretende ganar este encuentro no lo sabemos quieres ayudar si yo que siempre para el parásito te veo muy disperso yo de todas formas no le veo le veo muy sobrado tú crees que no vamos a poder no crees que no cartas de negociar creo que realmente va a haberte pasar yo estoy dispuesta a ayudarte vamos a tirarnos que es la primera venga venga pues una dos y tres bien pues con seis a cero gana a sergio esto viene aquí sorprendente desarrollo de acontecimientos fíjate las cartas que tengo que es un farol eso es un farol lo sabes alguien tiene no hay efectos con esto no ahora voy otra vez segundo encuentro y segundo encuentro porque ha ganado amarillo esto que pasa soy yo quedo ciego el castigo puedes elegir entre atacar a alguien en tus colonias que no hay nadie o sacar otra carta vale pues se levanta el rojo y digo voy a por ti venga venga que tienes algo que decir toma sergio ponte esto si ponte lo primero pon naves ahí ya claro que yo vea que yo vea tus naves déjame ver tus naves el doble de naves que antes el doble el doble de naves que antes ponte el de esto que voy eh pero pongo cara de eeeeh le pongo la babilla por aquí la 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 dame tráeme una cerveza no 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 ah porque invalida un acuerdo no esto es una esto es invalida un acuerdo en negociación o sea que tú contigo no podemos hacer estas mierdas eh sí pero no eso tienes que intentar anular mi poder eso es esa carta lo que te permite es eh anular un acuerdo de negociación entre sergio y yo por ejemplo o señora jajaja a sus pies jajaja a sus ruines bueno que estas ideas eh Diego quieres ayuda si 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 por favor que no que no que no que no que te lo pongas en el hombro o algo esto tienes una esto te lo pones en la camiseta no no si esto es para enganchar al pelo pero tengo el pelo muy corto por eso te digo estamos al principio de cualquier de un encuentro no eh técnicamente estamos en la fase de alianza pero te permito que pero si si hay alguna no 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 estás invitando a Cristina si 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 por supuesto luego esto va aquí correcto vale eh que hay que hacer ahora destapar y hostias no 1, 2, 3 8 y 6 ah nos ganan nos ganan nos ganan ahí va yo iba con poco por algo 12 esos son 8 y 8 y 16 si perdamos ahí va yo iba con poco por algo o sea que yo he perdido 4 y vosotros habéis perdido 4 y 2, 6 tú estás bien tú estás bien por eso que yo perdía antes 4 y Cristina por ser defensora recoges tus naves y por ser aliada defensiva dejadme más mal puedo quitarme ya me has chupado ya te parasiteado ya me he jodido me voy de cámara aliados defensivos cuando ganan los aliados defensivos obtienen que bien queda esto si vamos a poner momentos musicales Cris canta algo venga el gran coro de las tortugas copulando corte y vídeo de las tortugas copulando vídeo de las tortugas copulando dentro vídeo por cada nave que has utilizado que son 4 puedes probar una carta nueva o recuperar una nave de tu del vórtice una vez en el vórtice entiendo que te lo sabes de memoria porque has editado la parte en la que mirabas el manual en efecto en efecto me lo sabes de memoria porque si yo no tengo naves en el vórtice que recuperas 4 lo entiendo si dame pero es que además cada vez que otro jugado otro jugado y ahora que hago con esto que dar más vale ese da tu segundo encuentro cariño no toca vamos a ver a dónde vas te vas de marcha con el jugador que tenga más cartas en la mano yo ya pero aparte yo tengo 6 puntos 3, 4, 5 y 6 lógicamente soy yo soy 8 porque estos ya son peleados vale Sergio ¿por qué no pones aquí un 12 o algo? ¿un qué? un 12 o algo así no sé sí pues no tengo que empezar he dicho que no negocio con terroristas vale o sea en serio me da una pereza negociar ¿alguien quieres más al papá o mamá? paso paso no negocio no negocio yo sabes yo sabes yo sabes que estoy siempre ahí para ti pues nada más si te vienes estoy siempre ahí colonizamos no he hecho nada y ya nadie quiere negociar conmigo estoy siempre ahí esto funciona así ¿qué es eso? vale 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 o sea que nada vale eso está enfocando bien obviamente pierdo muy poderosamente pierdes bastante esto viene aquí esto viene aquí esto viene aquí y ahora rojo y púrpura jolín jolín au iba a usar la carta para que tú recuperases tus naves pero es que ahora no me interesa que él recupere sus naves normal lógico y normal vale pues tienes otro encuentro muy bien lo vas a tener con el azul que también soy yo muy bien ¡ah! ¡qué cosas! ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¿no te interesará negociar? ¿a mí? sí no tienes cartas de negociación y lo sabes sucio traidor eres la peste eres lo peor que le ha pasado no me interesa negociar ¡ah! ¡qué feo! no me extraña mira a ver a dónde me atacas ¿eh? ¡qué? ¡uy! aquí por ejemplo coge de tu colonia ¿no? te vienes coge de tu colonia coge de tu colonia ¿te vienes? venga nada nada como si puso una fusión en el campo oye ¿no te das cuenta de que si no me echas una mano estos se van a poner en cuatro solos ellos a su rollo así es no no todavía bueno más estas dos antes más he estado usando y me he ido bien pero ahora me la pereza voy a quitar las cartas campo de fuerza vamos a deshacer alianzas por favor toma esto para ti que te vuelvas a tu casa que te vuelvas a que no te queremos en el planeta de los parásitos atractivo atractivo para los parásitos no hay sitio para ti me las puedo ordenar como mi gusto entre el parásito y la remora sois miembros muy válidos para la sociedad ¿verdad que sí? espera un segundito ¿alguien ha recuperado cartas o ha cogido cartas de algún sitio? ¿no verdad? ¿alguien ha recuperado naves? no no de hecho tendrías que recuperar tú porque es tu turno pero no claro vale sí perdón estamos cuatro a tres vale una, dos y tres has perdido a lo mejor no lo has notado pero has perdido niños este número es igual que este número y entonces este es tan mejor que este otro le ha hecho pupita catorce pupita bueno por suerte para ti ya no me toca no está claro vale pues tú avanzas aquí esto aquí Diego que te me estás quedando muy lejos y me toca a mí vamos a ver voy a ir a por el morado muy rápido joder es la carta del amor es la baraja del amor los demás también queremos jugar mira que negocio con tal de jugar un poco tú no si no vas a negociar a ver ¿qué quieres negociar? no realmente no me da una pereza vale voy a recuperar cariño ¿quieres negociar? primero voy a recuperar mi nave de ah pues dame ah no yo no recupero nada y yo no puedo si recuperas una pero no hay y no puedo recuperar una de otro color para alguien no y voy a atacarte con cuatro ¿quieres negociar? ¿estáis invitados los dos? no ¿a qué a negociar? no me he comido mis parlamentarios no puedo negociar estaban deliciosos no pero puedes poner aquí una carta de ataque alta que me ayude lo consideraría como una ayuda y yo lo consideraría negociar tío no negocio no negocio ¿no veis que es una cosa de las reglas? es una cosa de que estoy mal es una cuestión de principios los Ciudadelas no negociamos sí a ver ¿qué está pasando? a ver está pasando que estoy atacando a Cristina en este planeta sí y yo tengo cero colonias ¿vale? y quiero una colonia quiero más de cero colonias ese es mi objetivo para esta ronda negociar tontorrón no te descarto de tu negociación ¿estamos listos? estamos listos pero ¿por qué tienes for... espera, espera mira además también late pum pum estoy a punto de... aquí vemos un cementerio de elefantes es donde van a parar todas las naves de Monroe no, esto también es un cementerio de elefantes no, pero sin elefantes como podéis observar esta es mi galaxia que tiene pues muy... creo que un total de 7 naves mías 7 naves ya ninguna colonia y tengo 7 naves ya ya, pero ¿tienes más naves tuyas que naves de este? tengo más naves muertas que en mis planetas los pobres parásitos pues además los parásitos somos unos incomprendidos si te quedas sin otro planeta con naves pierdes tu poder, ¿no? si pierdes otro planeta si pierdes otro planeta bajo mi control pierdo mi poder pierdes tu poder yo eso no quiero que pase que es que es muy divertido la verdad es que es muy divertido sí da penita vale, pues como además he perdido el mismo encuentro no tengo un segundo no, no, no con lo cual te toca a Diego no te cansas de fracasar no me canso de fracasar es algo es algo que me motiva en la vida es lo que me mueve venga los parásitos tienen eso los parásitos no les importa yo no tengo muy clara diferencia entre un parásito y una remora o sea que... no, porque las remoras vamos con amor sí, bueno, te voy a meter a ver los dientes tú y yo tenemos también algo, ¿eh? tenemos algo ¿de qué? tenemos algo pendiente ¿de odio o de feeling? tenemos algo pendiente ¿qué? ¿sí? vale tenemos algo pendiente es más, es más, es más como tengo menos de ocho cartas puedo utilizar mi poder ¿qué consiste en qué? ¿te lo leo? sí, por favor venga, muy bien así se entrará en nuestro público cuando seas un jugador principal ¿sí? cuando estés bajo el foco antes de invitar aliados ¿sí? puedes usar este poder si tienes menos de ocho cartas vale, ¿y qué consiste el poder? ¿qué hace? venga, muy bien silencio estamos hablando los mutantes puedo reponerla entera ¿cómo la repongo? reponerla ¿la mano? vale Dios, es que hasta tu poder y mi poder se complementan somos perfectos si lo haces, ir a un motel si tanto te gusta, Diego ¿por qué no te casas con él? porque ya estoy casada la remora y los mutantes harían un remorio maravilloso y el tiner obvia es verdad termino de leerlo por favor, perdón sí, me interesa bastante voy a empezar, ¿vale? sí quiero que me expliques tu poder por completo esta parte la vamos a poner en rápido vale, si lo haces debes robar las cartas de una en una al azar de las manos de cualesquiera jugadores vale o del mazo vale y eso te rellenaría de cartas porque andas igual un poco jodido vale, pues anulo tu poder y lo dejamos así ¿vale? o sea, y parame no me notabas demasiado el rayo cósmico que anula el poder no me notabas demasiado interesado en tu hermoso con mutantes igual cuatro ¿te ayudo, Diego? venga, si quieres y bienvenido serás ¿en serio? ¿vas a ayudar? eh, sí, claro porque además no, no lo ayudas no, 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 no no pasa nada no pasa nada porque todo eso lo va echando lo va tirando no, pues yo voy a neutralizar la carta de Sergio eso es porque queremos mostrar las cartas fuera esta carta en cualquier momento para anular el efecto de una carta de fulgor o artefacto en este caso ¿cómo sabes que se está viendo en la cámara? me lo imagino eh, con lo cual no, no anulas el apoyo de ella y así de ellas van juntos vale y entonces yo poseo a Diego ¿qué? espera, ¿qué? me estoy liando vamos a ganar, ¿verdad, Diego? no, no vamos a ganar pero no lo estamos pasando estupendamente joder, pero espérate si no ganamos mis naves van al vórtice, ¿no? ¿qué vais? ¿todo eso por mí, entonces? sí, en este momento exactamente es eso lo que está ocurriendo, sí lo entiendo ¿no has querido negociar? espera, esto va ahí no aquí vale, pues ponemos se te queda muy bien se te queda muy bien, ¿no? sí, sí, se te queda súper bien venga es perfecto maquillaje, venga pues ponemos aquí joder o sea, que ahora vais ¿cuántas naves a por mí? cuatro, nueve contra dos vale venga, pues cuando quieras va a sacar un cuarentena una va a sacar un cuarentena vale, 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 vale vale esto es para que lo explique realmente correcto como si los he sacado de posición y esté atacado pues para empezar sus dos naves son destruidas barra obliteradas no, obliteradas es que salen de la partida nosotros fundamos aquí obliterar es lo que me has hecho a mí antes sí, un poco las colonias pero cuando estábamos jugando o antes eh 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 ya vi lo que has hecho show para niños eh eh especial con el jugador que tenga más colonias exteriores sí, pues eso no soy yo, es la amiga soy yo no pasa nada, ¿podemos negociar? no, negociéis negociar hacia terroristas o la más negociar cuando nadie espera, que negocies lo primero que yo quiero recuperar quiero recuperar cartas poner cartas de ataque en sitios ah, claro para ayudar, ¿te dices? yo voy por delante de ti ya, claro están diciendo cosas que juegas sí, sí, sí deja el foco a los jugadores principales ¿qué podemos negociar? a ver, la negociación tiene que ocurrir cuando lo hagamos cierto, sí, vale, perdón primero primero coloca esto colocar naves, en fin vale, perdón os puedo poseer y eso no, está atacando él ah, perdón me estás atacando tú a mí vale, eso sí al que tiene más vale, sí uy, al que tiene más hoy se ha abierto de planetas ah, porque va a negociar voy a negociar nadie lo ha oído yo quiero recuperar mis cartas nadie lo ha oído ha sido súper gracioso no, es que no es para niños show para niños si no, el par de planetas show familiar show familiar ¿qué? perdón, ¿qué? que quiero coger cartas ¿quieres coger cartas? ¿tú te das cuenta de que aquí la amiga lleva tres columnas ya, ¿no? sí, 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 sí ¿y qué significa? que quiero voy a recuperar hasta 8 entonces puedo coger de los mazos de los demás o de ahí vale hínchate vale no te interesa por favor ah, vale por favor yo quiero una carta por favor yo una cerveza venga sí, voy a coger una de las tuyas voy a coger una de las tuyas ¿cuál quieres? yo sí, mira oh, esa no por favor toma, ahí me cojo la buena tú estás feliz yo soy muy feliz y tengo una, dos, tres no tengo la presión de ganar siete ¿me quieres dar una de las tuyas? yo no, pero venga, pues dame una de las tuyas va a coger la buena va a coger la buena está cogiendo la buena ha cogido la buena aquí va a haber un corte de vídeo vas a salir tú gritando bien o mal yo sé detectarlo ¿ha cogido la buena? no puedo decirlo bueno, negociamos entonces, ¿no? sí un momentito, por favor negociamos es que la orquillita se las trae también, ¿eh? aquí está es mejor algún día me preguntarán ¿qué aportas tú a la oficina? yo, pues este es un peluche traje un peluche venga, allá espera, espera quería asegurarme que era la carta de la oficina vale, ¿qué hacemos? tú a todo esto que pintas aquí ahora ya nada un contador arriba con un minuto que va contando hacia abajo un reloj aquí que va contando por lo menos una colonia ah, la vas a poner con cuatro colonias así por la cara ¿no te parece que sea mala idea? me parece mala idea pero pon la colonia en su planeta, por ejemplo en uno que tengas tú yo estoy aquí en ese venga ¿y yo qué? yo te dejo te dejo ¿me dejas poner una colonia? te dejo es que la tienes en todas las que tengo yo puedes ofrecerle tus planetas pero no lo hagas es que no, mis planetas no me mola planetas no te mola ¿hacemos un pacto? ¿cuánto tiempo queda? cuando tú tengas una fuera una fuera en la que no esté me dejas un hueco y si no sucede ya veremos por la de antes por la de antes que no me has dejado ganas venga, por la de antes pactos entre partidos yo esto ya esto ya yo ya nos estamos poniendo meta y por eso no sueltes, ¿eh? no sueltes no, no suelto, no vale, así está la cosa ahora mismo esto vuelve a ver ¿ese era tu segundo encuentro? tu primer encuentro era el segundo vale, pues le toca a Sergio Sergio, por favor vamos a empezar a jugar en serio ¿en serio? ¿en serio como están? venga ¿quién es el jugador que tenga menos naves en el vórtice? tú obviamente no yo no soy hola, Cris hola ah, sí ven para casa pequeñita ¿quieres negociar, Sergio? es Diego es que tiene menos jugadores ah, no, es ella no, no tiene ninguna ninguna es menos que tú tampoco ninguna es menos que dos correcto tú tampoco tienes Sergio yo sí, alguna si negocias conmigo ajá prometo no negociar con poner una colonia ah que eso te lo voy a poner más fácil te dejo que pongas una colonia en mi planeta y yo no pongo ninguna colonia en tu planeta pero eso es negociar negociamos con otra cosa eso es negociar me niego a negociar incluso cuando me conviene maldita no, no, efectivamente sí ¿te niegas? cinco cartas de negociación y nadie con quien negociar porque al final Diego y yo estamos aliados y nos está saliendo todo como muy de cara no hace falta sacar cartas de negociación con mi marido no voy a negociar porque no y Sergio que no quiere negociar que no hay manera y yo vengo a ofrecerle Sergio negocia 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 y que no hay manera que no que no se corrompe que no hay manera que tengo que no tengo más que cartas de negociación que que hago con esto a ver que no negocio joder que te lo he dicho a ver espera no pero no te voy a poner naves ¿no? con naves con naves ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? chan 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 eso puede eso puedes pero pierdes una plata claro, sería un poco tonto vamos en tu línea tampoco te creas Oh 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 se tailgó hacen hace dos horas Oye, pero si tienes razón las recibo dos horas dos horas muy intensas de mi vida la verdad es la verdad venga solo dos joder que largas solo te traigo para lo mejor ya lo sabes no, definitivamente no, de verdad que además tengo una carta munisima vale toma Toma Póntelo tú No, 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 póntelo Póntelo, hazte el favor Vale, yo ya Yo también ya No puedo levantar la carta y sujetar esto a la vez Si puedes Dios te tiras unos faroles muy buenos A ver Unos faroles muy buenos Me estaba riendo a medida que te la ponía Pero es que tu siempre te estás riendo Explica esto Equivale a un 6 Equivale a un 6 Pero no, porque yo ahora puedo Subir esto a 3 Correcto, con lo cual estarías en 6 y 3 A ver, perdón 6 y 3, 9 y 3, 12 Y nosotros estaríamos en 6 y 5, 11 Y ganarías Si tan solo hubiera algún poder Que alguien pudiera utilizar ¿Por qué no te he ayudado yo? A todo esto Vale, pues pierdes esto Pero no importa, no te preocupes No te preocupes No te preocupes No estoy preocupado en absoluto Sergio, que yo pensaba que su poder era tan potente Que iba a ser el problema para ganar Lo que está haciendo es corromper la partida Está claro que He subestimado mucho lo poco que le ha gustado El hecho de que sea un juego de negociación Y lo único que está haciendo es joder Y claro, era mi baza Yo contaba con él porque los otros dos se han aliado enseguida Porque juegan más o menos parecido Y no está utilizando su poder No está colaborando Está destruyéndome Básicamente me está destruyendo Yo he ganado Yo que gano Tú no ganas nada La gana es que no te hemos quitado tres naves Jolín Esa es tu victoria Jolín ¿Te parece poco? A mí me has quitado tres Y... Cuatro Sergio ha perdido... ¿No has querido negociar? No Yo le he ofrecido negociar ¿Te has dado cuenta que no he querido negociar? ¿Te has dado cuenta por fin? Te has fijado Te has fijado en esas cosas Qué bonito Te toca Eh... ¿Ya? ¿Tan pronto? Jolín, lo estoy petando ¿Le doy la vuelta por ti? Sí, por favor Hola Hola Sergio Hola Esto va a acabar muy mal Vamos a con él Venga Esto va a acabar muy mal Ah, sí, sí, sí Sergio, ¿quieres negociar? Ah, bueno, espera No, no quiero negociar Sergio por el amor dentro ¿Qué? ¿Qué pasa? Pon una... Uy, espera Cuando elija planeta pon una carta de ataque Ah, pero... ¿Tú para qué tienes tu poder? Ajá Haz lo que quieras O haz lo que quieras Y ya está Es que también tengo una cosa No quiero negociar pero no me queda otra No le quedan más huevos ¿Entonces quieres negociar? Sí No, no quiero... A ver, espera, déjame dejarlo No quiero negociar Vamos a dejar claras las cosas El poder de mi raza consiste... O sea, se basa en cartas de ataque Y no sé dónde cojones están todas las cartas de ataque Porque yo no tengo ninguna Claro, qué ilusión Eh... Diego ¿Vienes? ¿Cómo las reparto? ¿Quién me deja mi barato? Tú, por favor Uy, espera, 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 Diego No vengas Ay, 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 ay Que ya voy yo Espera un momento Bueno, tú ven si quieres No, no, a mí no me vas a poder detener, mujer Eh... Mujer 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 De verdad hay que pararla, nadie está viendo que hay que pararla, hay que detenerla ¿Ahora? ¿Ahora? No, no, mi mejor estrategia ahora mismo sería tirarme mis cartas a la cara Esa es la capacidad ahora mismo que tienes a nivel mecánico en el juego de competir Sí Sí, efectivamente Ah... Venga, vamos a negociar Vale Vale ¿Confías en mí? Sí Ay, qué bien Confía en mí y todo Muy bien ¡Negociamos! ¡No tengo más cartas! ¿Ya puedo coger cartas? No, todavía no Vale ¿Puedo? ¿Puedo? Ah, ah, socorro En fin ¿Qué quieres? ¿Qué hacemos? Pues... ¿Qué quieres hacer? Yo lo dejaba así estar No, no, yo quiero una colonia Me parece... Bueno, ya te compro mañana una, un huevos o algo Uy, te pido con lo que dices ¿Una chispa? ¿Qué pasaba si no lo negociábamos? No, una chispa no Que perdíais tres a veces cada uno Como 90 pavos el... Bueno, lleváis 45 segundos ya, eh Que llevamos 45 segundos, tú Vale, yo pongo una... una colonia en tu sitio Tiene tres puntos, no le puedes permitir que ponga una colonia Yo pongo una colonia... No, vale, pues es que si no lo negociamos nos vamos a casa, ¿entiendes? Sí, pero... y perdemos tres naves Pues vamos a negociar Sí, mi mamá ¿Qué me dices? Yo pongo una colonia y tú pones una... ¿Un par de minutos llevarán ya? Yo creo que 5 minutos llevamos, eh Igual quitaba las naves ¿Qué dices? ¿Una... una... un quiz pro cubo? No le dejes poner una colonia Es que es negociar, que pereza ¡Ay, hijo de Dios, te juego! ¡Tol el día negociando, joder! ¡Jolín, de verdad! Yo no quiero negociar A ver, haz cosas tú ¿Qué tengo que hacer? ¿Mi sombrero mexicano? ¿Dónde dices que iría? Ya, pues por ejemplo aquí ¿Una que con piscina o algo tienes? Eh... ¿Mejores vistas? Espera, espera, te lo digo ¿Tú las has visto? Sí, mira Ah, tiene piscina ¿Quieres ir a esquiar? ¿Tú las has visto? Ay, es que... bueno, sí, pero eh, eh, atención Banco una bandejita a la piscina, me llaman Daykiris Yo ahora sí que negocio ¡Venga! Yo quiero aquí Piscina aquí Y tú a las tú Para esto, sí Muy bien, muy bien, estupendo Vete aquí en esto Sergio, por amor de Dios No, aquí No, ¿por qué has hecho eso? Porque está uno ¿Por qué has hecho eso? Muy bien Esto ha sido bonito Sí ¿Por qué has hecho eso? La situación está... Está bastante clara Uy, 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 Diego No me has dejado entrar Uy, uy, uy Esto va a acabar muy mal No, no te he dejado entrar ¡Pero tú dímelo! Y además ahora ya he tenido otro encuentro Bueno, cuando negocia solo entraría ella, ¿no? ¿Qué? Claro Cuando negocia solo entra ella Es verdad Es cierto Eh... Ahora que le salga una mía que no puedo defenderme Y a ver cómo nos apañamos Uy, mira una azul ¿Estáis contentos cuando vamos a ir a la partida? Tú sí, ya lo sé Yo sí, yo soy feliz, ya lo sabes A ver... Chicos Sí, sí, sí ¿Ayudarme o perdemos? No hay más ¿Yo puedo coger cartas ya? ¿Cuándo puedo coger cartas? Tú no puedes coger cartas hasta que no te hagan falta Vale, es que me hacen falta Yo puedo perder No, te hacen falta que no tengas que soltar una Tú juegas tu partida Pero nos puede pasar lo de antes Tú dale Y yo no quiero que nos ganen otra vez Lo que no voy a hacer es ayudarte No, me parece bien Me parece bien Diego, ven 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 O sea, no tiene sentido Ven Cariño, ¿quieres negociar? Ojalá pudiera Ay, qué frase tan bonita A mí me le dijeron mi noche de bodas Ojalá pudiera El cariño quiere negociar pero la tuya es mucho mejor Diego, ven Ven, va a ganar Ven Tú no puedes forzar Solo puedes forzar para meterte tú No puedes forzarme a mí Claro, yo puedo forzar cuando... Ah, claro, quieres meterte pero que no sea culpa tuya Claro, claro, claro Pero ven Aquí hay que mojarse Lo va a entender Mucho daño Voy a... Voy a... De hecho, espérate Espérate un segundito Esto iba aquí y esto iba aquí Piensa en lo que voy a hacer Y haz tu consecuencia De todas formas Esa duda Me duele No, no Me estás viendo algún tipo... No es duda Es falta de acción ¿Qué me estás contando? Es falta de acción ¿Pero qué me estáis contando? En serio Esto no tiene sentido ¿Nadie más? ¿En serio? ¿No vas a venir? No Me lo estás diciendo de verdad Totalmente en serio Cuatro Mis cartas son mierda Después de todo lo que... No, 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 no De todo lo que hemos sido... No Un momento, un momento, un momento ¡Estoy pensando! ¡Ay, carajo! No ¡Ah! Y se acaba de dar cuenta que cuatro es más que uno Que te doy un pan, ¿eh? No, no Eh... De verdad De corazón, ¿no? Vale Una Dos Y tres Toma ya Y ganas la partida ¿Has ganado? Sí, por qué Ocho más cuatro, doce Nueve y una, diez ¡Ah, no! Perdón, perdón, perdón ¡Hola! ¡Hola! ¡Estabas tú aquí! ¡A que me voy! Si no me tienes en cuenta, me voy de esta relación Vale De todas formas, tendré en cuenta que al final negociaste Esto muere... No, 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 no he negociado No he negociado Le he dicho... ¡He visto cierto y me ha apuntado! Bueno, esto Vale Si no he negociado, cambia nada Vale, tú has perdido cuatro naves Y tú ganas esto ¿Puedes elegir entre recuperar cuatro naves, robar cuatro cartas o una mezcla de las dos cosas? No, cuatro naves porque luego... ¡Dame a mí una, por favor! Sí Y luego tengo que robar cartas, cuando me toque ¡Ah! Es mi poder Si no... No ha habido duda ninguna ¿Entonces me toca a mí ahora? ¿En serio? Se ve que sí Tengo un seis Es el principio de mi turno Y en mi mano hay... Un seis Eh... Y voy a tener un encuentro con el morado ¡Ah, qué bien! Justo contigo Muy bien Vaga Corazón No voy a tener... Además lo puedo, tengo que tenerlo en su planeta ¿Ah, sí? Sí No, no sabía eso Es el primer turno que juegas, ¿eh? Eh... Sí, básicamente Sergio Cada turno mío es mi primer turno A lo mejor quieres poner una carta... No tienes cartas ataque Ya no ¿No has tardado todo este tiempo en deducir que no tengo cartas ataque y no puedo usar mi poder desde el principio? Me estás matando Me estás matando No, te estaría matando si hiciese esto Así te estaría matando literalmente Es que no puedo poner más, es que no puedo poner más ¿Quieres negociar? Sí Jajaja ¡No tienes cartas de negociación! Pero si tú pones una ayuda alegre ¿Qué? ¿Qué? Que si tú te pongo... Si yo pongo... ¿Qué? Eh... Esto es paralegal, ¿verdad? Llamo a tu... Llamo a tu abogado, tío Esto es una película bien interesante ¿Me ayudas? Sí Sergio, ve ¿Por qué? Eso es negociar Sí ¿Preguntar por qué es negociar? No, pero a dónde, porque... Aquí, a atacar a Cristina. Pero el gente no dice para que no ganase, pero ahora tampoco va a ganar. Una colonia, mía. ¿Qué estrategia es no negociar para que ninguno de los dos nos enfademos contigo? Pero estás apoyándote todo el rato. ¿Qué tipo de estrategia? ¿Cuándo me han apoyado? ¿Cuándo me han apoyado? ¿Cuándo estuviste a punto de ganar? ¿A qué momento que perdí? Venga, tira. Anda. Uno, dos y tres. Claro, es que es normal. Esto es tuyo. Tú ganas cuatro, como ha llegado defensivo, puedes elegir entre robar naves, robar cartas, hasta cuatro. O cualquier mezcla de ello que quieras. Dame una... Yo he perdido otra vez. Dame una nave, por favor. ¿Puedo tener más de ocho cuando cojo así, no? No, no. Sí, sí, sí. Puedes subir, puedes subir. Y dame otra carta. Y otra carta. Me toca a ti porque yo he perdido mi primer encuentro. Esto cabrá bien, sin duda. Déjame hacer un plano de esto, que es muy bonito. ¿Cómo que le toca? ¿Le tocará a Diego? No, le toca a Diego, sí. Le toca a Diego. Ese es mi cementerio. Ese es el vórtice. O como lo llamamos en la galaxia, el vórtice de Samu. El agujero negro de naves, de Samu. El parking privado. Ese es el vórtice. Samujero negro. La galaxia de los parásitos. Antes era esta, pero nos hemos mudado. Se traspasa. Monrór. Se traspasa. Es el monrór, dices. El monrór. Esto se va a acabar muy bien. Pero esto es perfecto. Maravilloso. A menos que necesites mi ayuda, si puedes con él, y espero que puedas, te pones conmigo. Sí, invítala, anda. Ya que sois tan amigos. Porque no me invitas, Diego. Porque no me invitas. Porque ganaría. Que me haces, bobo. Vale, yo necesito... A ver. Primero tengo que pedir alianzas. ¿Tú me vas a ayudar a defender? ¿Tienes cartas de ataque? ¿Me pones una carta de ataque de aquí? ¿Verdad? No tengo cartas de ataque. Posiciónate. ¿Pero qué parte de...? No tengo cartas de ataque desde hace dos partidas. ¿Una puta mierda que no puedo usar. Vale, en dos tacos. Pero si además... Sí. Vale, calma. Si sus cartas de ataque no sirven para nada. Vale. Si es cuestión de alianza. Sí, pero si le puedo poner una aquí... Ah, vale. Si tuviese. Si tuviese. De todas formas. ¿Vienes a defender o no? ¿Este cómo va? A tres. Si vienes a defender te da cartas y navecitas. ¿Te gustan las navecitas? No, es que no las uso. Y cartas cuando me toque ya las cogeré. Ya cogerás. A diez pulveras. Solo te faltan... Vale. Nada más es que está bonito vertical. Vamos a la parte de... Esto es poético casi. Vamos a la parte de planificación. Como tengo cartas, robo. Pues dame a mí una. ¡Joder, con la remola! No me lo puedo creer. No me lo creo. No. Será muy guay. ¡Enséñalas! ¡Enséñalas! Me han vuelto a salir solamente cartas de ataque de valor medio. Tengo un 23 y todo lo demás son 6, 7, 8, 10, 12... Vuelvo a estar en la misma situación, salvo que ahora, bueno, he perdido un montón de naves. Me estáis viendo lo que está pasando. Yo sé cuánto le mide el pene ahora. Ha enseñado tanto que esto hay que censurarlo, porque si no, no lo hacen cobrar en internet esto. Yo creo que le va bien, ¿eh? Le va bien, le va bien. Está poniendo cara de... Sí. Se está riendo. ¿Viene esto no viene? ¿A qué? A ayudar. ¿Eso qué sería? ¿Negociar? Eh, Diego. ¿Quieres negociar a todo esto? Quiero negociar. No, te la va a meter. Que lo sepas. Vamos a ver cómo sale Samuel de esta. Fijaros. ¡Que no tiene para meter! ¿Qué va a meter ahí? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién va a darme otro enemigo? Está claro que con esto no puedo contar. Vosotros ahí estáis juntos. ¿Me voy con vosotros? ¿Negocio? Una colonia por otra colonia. ¿Tan fácil como eso? Bueno, te pondrías conmigo. Eso sí que me gusta. Negociamos. Por lo menos que pierda este. Una, dos y tres. ¿Una por una? Una por una. Ah, ¿y de dónde saco yo mi nave? Muy bien. Muy bien. Te acabas de dar cuenta. Muy bien. Por eso, me apetecía negociar. Venga, va. No, 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 es tarde. No negocio. Tengo tres naves en mis planetas y una nave en una colonia extranjera. No puedo usar ninguna nave para establecer otra colonia. No puedo. No me quedan. Se ha dado cuenta. Definitivamente es tonto. Negociación, 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 negociación. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Por qué se ríe todo el mundo? ¿Qué? Sabo, ¿y tú dices que hacéis esto casi a nivel profesional? ¿Sois profesionales de jugar de mesa? Esto es parte de mi trabajo. Lo de ser tonto es parte de mi trabajo. La gente me da dinero por ser capaz de... ¿Y luego quién se va a creer lo que vosotros decís sobre los juegos? De cortar quirúrgicamente un juego y entenderlo, hacerme uno con él. ¿Y para devolverse el dinero, cómo lo hacéis? Para devolverse el dinero vía Paypal, podéis poner un comentario debajo. ¿Qué tal si...? 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 Bueno, oye... Inciso, ¿no es el principio de tu turno? No, no, no. Ah, era el tuyo. Eh... Yo quiero una... Tú quieres una colonia, yo quiero una carta. Dos cartas. ¿Dos cartas de las mías? De tu mano. ¿Tú puedes recuperar cartas a tu gusto? Sí. ¿Yo necesito cartas? ¿No puedo coger colonias externas? Uh... Coger cartas, eh. ¿Alguien puede jugar una cinta de Moebius, por favor? Eh... No veis, vale. Yo tengo esto. Esto es un conducto de Moebius. Esto significa que ahora que Samuel está tan mal que tiene... Que apenas tiene naves porque las tiene todas en el vórtice, yo podría perfectamente sacar esto y que él recuperase todas sus naves. Pero no. No lo voy a hacer. En vez de hacer eso, creo que se lo voy a frotar por el cuerpo. Voy a frotar la carta por el cuerpo. Mira, 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 mira. ¿Quieres dos cartas? Mira. ¿Una? Dos cartas. Dos cartas. Pasa delante de la cámara, pasa delante de la cámara. Venga. Venga. Esto podría salvar... No. Esto es... No puede ser, me vas a dar las peores. No, no. Tú confía en mí. Que tengo todas buenas. ¿Cómo vas a tener todas buenas? Todas buenas. Un conducto de Moebius. ¿Tienes un conducto de Moebius? No. ¡Yo sé uno y uno! Tienes cara de que tienes un conducto de Moebius. Tienes cara de que tienes un conducto de Moebius. Tienes cara de que tienes un conducto de Moebius. Voy a enseñarlas, eh. Voy a enseñarlas. ¿Tienes cara de tener un conducto de Moebius o en algo sexual? No hace falta que las enseñes. Si lo tienes, metemos un corte de ti diciendo Tengo un conducto de Moebius y no se lo pienso a la fiesta. Vale. Vale. No, no tengo. Vale, pues al azar. Una al azar y una te la doy yo. Una que te va a dar es una mano haciendo así. Toma esto para ti. Esto te lo pongo aquí. ¿Has aumentado el número de colonias? ¡Qué horror! Esto aquí, efectivamente. ¡Yuhuu! La cosa está poniendo ya difícil. Coge primero al azar y depende de lo que cojas. ¿Alguien no le ha visto las cartas a Moebius hoy? Yo. ¿Las podéis recitar? Ahora mismo. Soy super paquete, pero es que además tengo un problema. No, tampoco lo estoy. Cuando veo las cartas, luego se me olvida. Ah, eso sí, yo también. No es un problema, es una ventaja porque así no haces trampa sin querer. Vale, y te toca otra vez porque la vida ha sido injusta. Vale. Para los parásitos. La existencia del parásito es muy dura. La cámara no está apuntando a ningún lado ahora mismo. No, la vida del parásito es muy complicada, chicos. ¡Ay, jolines! Si es que yo... Claro, yo pensaba que todo esto era el bicho, pero no. Es este. Es el caracol. Claro, claro. Es muy gracioso. Bueno, pues ahora voy a hacer uso de mi poder. Ajá. Que descartas por mías, además. Sí, sí. No estoy suficientemente hundido para todo. Bueno, bueno. Los parásitos... Ya que me has quitado una... Majilla... ¿Cómo lo he hecho para perder tantísimas naves? No sé ni cómo. Tendré que revistarlas en el vídeo. Tengo una, dos, tres, cuatro y cinco. O sea que tengo que recuperar. Yo creo que tenéis que poner el vídeo cámara lenta para ver cómo has perdido tantas naves. Creo que simplemente me he fiado de ti y eso está claro que no. A ver, pero si os lo he dicho al principio. No os fiéis de mí. No le gocé con terroristas. No quiero saber nada. ¿Ibai? Es que... Somos la peste. Vale. Dame una carta, por favor. Bueno, esto era en el turno de alianzas, pero nos hemos adelantado un poquito. Eso era... Sí, no. Colin. Es que... Obviamente. No, no... Os dais cuenta de que si gana, gana, ¿no? Sí. Ajá. Diego. Tú entiendes que este es el momento, ¿no? Yo opino de que... Aquí es el momento en el que se fractura la amistad. Si os fijáis, se oye el crack. Se oye el crujido de la alianza. Y los trocitos. La última vez que paso eso, gané yo. Gané yo. Hostia, qué risa le acaba de salir. Ha sido... Ha dado mal rollo. Es un te vas a cagar. Ajá. ¿Qué dices? ¿Voy? ¿O no voy? Eh... Vamos a ganar los dos, ¿no? ¿Sí? Venga. Sí, ¿en serio? Jolín, qué guay. Eres super majo. Sí, sí, sí. Venga, ya me voy. Quiero apuntarme. ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor. Pero no puedo ayudarte con nada más. No, no. Si tan solo hubiera algún poder que pudiera... Espera, espera. Disculpa. ¿Qué? Que no, que no. 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 Que ahí la revocación que hace que... Sergio no me pueda ayudar en esta partida. Se me acaba de aflojar la contractura de la espalda. La solta como ha hecho. Pop, pop, pop. Ocho contra uno, eh. Espera, espera. Un poco más aquí. Piqui, 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 piqui. Porque negociar otra cosa que no sea en colonias te interesa. Ni lo más mínimo. Es más... Eh... Estoy... Estoy... Yo te puedo decir que lo tienes muy bien. Un acuerdo es lo mismo que... Eso no es una carta de... No, 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 no. Esto es para revocar negociaciones. Para revocar negociaciones. El acuerdo es cancelado y los jugadores que lo hayan pasado son las penalizaciones habituales por no haber llegado a un acuerdo. Esto es cuando negociamos. Llegamos a un acuerdo, tú lo rompes. Pero no es una ruptura de alianza. Él te ha dicho, te ayudo. No, no, es de negociación. Es de negociación. De cuando sacan dos negociaciones. De cuando sacan dos negociaciones. De cuando sacan dos negociaciones. Vale, correcto, sí. Correcto. Que da igual, eh, que tampoco vamos a no poder hacer mucho. O sea que... Hemos ganado escasamente 40 segundos más de partida. De vida. Oye, son 40 segundos de vida. Aprovecha. Vamos a vivir al límite. Me voy a una cerveza. Porque además el que va a morir puede ser yo. Tú estás ahí de... Estamos en fase de reagrupación. Ahora... No, no, estamos básicamente en alianzas. Tengo una duda. Yo voy a vivir la vida al límite. Me hago una cerveza. ¿Quién quiere? Como aliada yo puedo... Joder, qué lío me estoy haciendo. Como aliada yo puedo darle cartas. No. Vive al límite. Vive al límite. Me quedan 40 segundos de vida. Tengo que aprovecharnos como mejor ser. Como bebiendo cerveza. Puedo jugar una para putearte mucho. Haz lo que quieras. ¿Qué vas a hacerme? ¿Despeinarme? Llevo un rato con la carta de plaga. A ver si puedo fastidiar un poquito más a Samuel. Tengo muchas ganas de sacarla. Voy a ver si cuando le toque a Chris, que me parece que es el turno siguiente, la podemos sacar y reírnos mucho. 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 Tengo exactamente cuatro naves en el universo. ¡Ay! Uy. Porque es en la fase de la agrupación. Cuatro naves en el universo. Cuatro. Estas acabando un planeta que tiene un E. Estas un poco mal. Esta es la peor partida con diferencia. Estoy sufriendo. Lo único que estoy haciendo es sufrir en esta partida. Es maravilloso que quede plasmado para la eternidad, ¿verdad? Sí. Yo te puedo decir que puedes ganarla. Porque... Una, dos y tres. Vale. Veintitrés más cinco. Te vas a tu casa. Maldita sea. Sorprendente. Desarrollo de acontecimientos. Sí. ¿Qué te he dicho? Que la puedes ganar. ¿Sabes qué pasa, Sergio? ¿Qué? A ver si yo me explico lo que ha ocurrido en este conflicto. Como Diego iba a ganar. Sí. Me he visto obligado a jugar mi mejor carta de ataque. Sí. Para que no ganase. Sí. Eso significa que tengo peores cartas de ataque que antes de que esto ocurriera. Sí. ¿Vale? Yo he ganado cartas. O sea que... No le está viniendo. No le está viniendo. No está cuajando la idea. No. Vale. Explícaselo al público que igual no lo ha entendido. Te toca. Te toca. No, ya has terminado. Te toca, Sergio. Venga, Sergio. Venga, atácame. Vale, espera. Primero déjame coger estas dos. Dame a mí una de las mías, por favor. ¿Por qué dos? Porque antes han ayudado a defenderte y lo han recuperado. Ah, sí. Correcto. Perdona, espera. Estamos terminando todavía lo anterior. Aquí, por ejemplo. Y dos cartas. Y dos cartas. Dame. Una nave y una carta. Correcto. Y luego las cartas de recuperar el de iniciar turno. Bueno, ahora ya puedo hacer cosas. Ahora ya puedes hacer cosas. Vaya mierda. ¿Y no puedo no coger cartas? No puedes no coger. Ya. Ya. Acabamos las dos, tres cartas que te han tocado. Sí, sí puedo. No puedo. No tengo ninguna. No. Abrelas para demostrar. Espera, espera, espera. Lo haces en planificación. Eso lo haces en planificación. Tienes que establecer alianzas y el ataque y tal antes de saber qué carta vas a tener. Vale, 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 vale. Bueno, primero tengo que saber a quién tengo que atacar. Pero tienes que saber a quién atacas. Como te tengo que hacer es aquí. Nos reímos todos. Morado. Hola, Cris. Hola. Vale. Pues Sergio ataca al morado. Piqui. Piqui. Vale. Ahora estamos en... Sergio. Sí, me vas a dejar ganar y todo porque te da igual. Mira dónde estoy. Sergio. Dime. ¿Quieres negociar? Jajajaja. Vale, ahora ya puedo coger cartas. Sí, porque lo has lanzado, planificas alianzas, alianzas, alianzas. ¿Alguien tiene alianzas? Eh... Para defendernos... Es que no puedo, literalmente. Si cojo una nave de aquí, me quedo sin poder. Yo estoy aquí, ya lo sabéis. Y si cojo una, pierdo la única colonia que tengo. Venga. Sí. Vale. Vale. ¿Vais aliados? Sí. Qué raro, ¿verdad? Sí. Qué sorpresa. Sí... Sí, van allí. Yo creo que no, yo creo que no me puede ganar. No lo sabemos. Yo no lo sé. Yo personalmente no lo sé. No sé qué cartas me van a tocar. Sabes que cuando te toquen puedes poner una taca... Ah, no. Nada. Aquí no te interesa poner cartas con tu poder. Te interesa aquí. Sí. ¿Sabes qué? No. Porque en total está en el 2. Y luego me toca a mí. Bueno, luego si ganan, me volvería a tocar a él. Pero en ese caso ya veremos qué hacemos. Está bajito. ¿Vale? Venga, va. ¿Puedo robar cartas ya? De una puta vez. Sí. Espera, espera. ¿Es que he invitado a Diego? Sí, he invitado a Diego. ¿Diego vas a ir? No, no, no. Vale. Pues ahora ya puedes robar cartas. Dame las que tienes para comprobar. Ah, vale, sí. Efectivamente no hay ninguna... Espera, que voy a frotar... ¡Ay, se descartan esas! Sí, se descartan. ¡Ay, qué putada! Voy a frotar un poco más... No habrás tirado un conducto de Moebius, ¿no? Vale. No, no. Un conducto de Moebius sobre ti. No, lo tienes justo encima. Yo sé dónde hay uno. Hace dos turnos que no tengo cartas, que no puedo hacer nada, así que he llegado a ser la conclusión de que no voy a ganar, voy a crear el caos. Lo vuelve a tocar, ¿eh? Sí, pero da igual. Él no va a ganar la partida y luego te toca a ti. Vamos. Entonces no quieres negociar, ¿eh? Yo diría que no. Vale. Igual lo he gritado un poco. Yo creo que sí, yo creo que no. Debería gritarlo un poco más fuerte. Lo mejor deberías repetirlo. Uno, dos y tres. Vale. ¿Por qué, Sergio? ¿El qué? No, porque pensé que iba a tirar por más bajo. No puedo, Sergio, no puedo, porque solo tengo cartas de negociación que tú insistes en evitar. No puedo. Entonces, ¿a cuánto estamos ahora? Seis a trece. Seis a doce. A doce. Seis a doce. Pues me acabas de joder la vida. A ver, yo me he defendido. ¿Se puede tirar más una carta de estas? Sí, vale. Estos de aquí son muy burros. Están ahí con sus martinis en la mano. ¡Aaah! Te va ganando catorce a doce. Ah, que me va ganando catorce a doce. Sí, te he echado unas cartas de refuerzo. Catorce a doce. O sea, algo así. Y entonces empatamos y entonces pierdes. Contaba con eso. No sabía que me iba a sacar una carta tan alta. Ay. Bueno, la lástima. Vale, pues tú pierdes esto y el encuentro... ¡Ah! Que es que has hecho todo eso. Si es que no me estaba fijando. No, sí. Fíjate en lo que me importaba. Me sentía tan amenazador. Sí. Ay. Esto va tan bien. Ay, qué amenazador. Me sentía. Pierdes tu segundo encuentro. Sí, va todo muy bien. ¿Por qué no estoy...? ¿Qué? Me acabo de dar cuenta. De que llevo toda la partida centrándome en que mi poder me permite unirme al atacante para ganar muchas colonias. Pero no he pensado que si me uno al defensor puedo recuperar muchas naves. Y llevo como un cuarto de hora con cuatro naves en el tablero, tres de ellas bloqueadas en mis planetas para no perder mi poder y una bloqueada en mi única colonia cuando lo que tenía que haber estado haciendo es apoyar gente para recuperar naves. ¿Qué pasa? Soy imbécil. Soy imbécil. Estoy perdiendo porque soy imbécil. Ya. Eh... ¿Qué estamos haciendo? Estamos... Es tu turno. Empieza... Es mi turno. Con lo cual primero reagrupación. Esto para ti. Y... ¿Me dejáis un segundo para pensar? Bueno, a ver. Yo quiero... Espera, pensar. Eso es nuevo. ¿Qué? Si tan solo hubieras decidido tu gente... Estos bichos... Qué pasivo agresivo. ¿Qué es esto? Que no tenía nada hasta ahora. Hubierais decidido... Pero igual no te lo ganas. Luego te digo lo que estoy pensando. Si tienes un conducto de Moebius y no lo juegas, dejamos de ser amigos. Eso es así. Eh... Voy a leer la introducción de una carta que pone que se... Esta es en la fase de reagrupación. Por eso. Vale. Pero pone... Deja de disfrutarme el conducto de Moebius. Puede parecer que no, pero mi mujer me está poniendo de un nervioso con el puto conducto de Moebius que no os hacéis una idea. Es horrible. Juega esta carta al principio de cualquier encuentro. Al principio de cualquier encuentro si es ahora, por ejemplo. Es que quiero ver qué haces. Si... Si juegas un conducto de Moebius... No. Ah, entonces me da igual. Sufrir. Llorar un poco. Llorar un poco. Como un niño. A pesar de ser un adulto. Plaga. A mí no puedes. No puedes. O sea... No sé. Como lo ha dicho el jugador, peor de tres naves. De su elección en el vórtice. Si es posible. ¿Es posible? Es posible. Tengo cuatro. Puedo perfectamente. Y debe descartar una carta de cada tipo que tenga en su mano. Vale. No es maravilloso. Vale. Vale. Os voy a descartar estas tres naves. Yo elegiría otras. Cállate. Luego, por supuesto, mi poder de heart. Perfecto. Y... Yo juego esta carta. ¡No! ¡No! ¡Qué mal! ¡No! ¡No way! Un momento. ¡Ah! Un momento. Están jugándose simultáneamente. Vale. ¿La jugó después que él? Un segundo. No, claro. Él la jugaba después. La jugáis en la misma fase. Sí. Con lo cual hay que resolver la simultaneidad. ¿Me dejas en...? Claro. Sí. Es cierto. Es cierto. Porque no es lo mismo que yo tenga que deshacerme de tres naves y luego recupere todas. En la cual, en el caso, tendría que ponerlas todas aquí y perder mi poder. Que las recupere todas y luego descarte tres. ¡Ah! Vale. Es cierto, es cierto. Oye, en serio. Hay que jugar por abogados, tío. En serio. Vas a ganar los juzgados. Esto ha sido un fracaso. ¡Joder! Esto ha sido un fracaso. Conflictos de simultaneidad. ¡Calla! ¡Calla! Existe un apartado que se llama conflictos. Es la puta constitución, tío. Si se produce un conflicto de simultaneidad, cartas de artefacto y demás, la situación se resuelve siempre en este orden de preferencia. El atacante, el defensor, los jugadores que no sean principales, empezando por el jugador sentado a la izquierda del atacante y siguiendo el sentido de las agujas del reloj. ¡Joder! ¡Qué horror! Esto significa... O sea, que primero ocurre la plaga. Con lo cual, primero me desacarto de estos tres navecitas. Estas son las únicas que me quedan y pierdo mi poder. Eh... ¿Cuánto hace que tienes esa carta en la mano? Ahora mismo a cañar. Claro, en la cara de tu cara. Bueno, vale. Y pierdo una carta de cada tipo de mi mano. No... Solo tengo un ataque. Otra cosa que también me está viendo de puta madre. Solo tengo el cartón de ataque. Y ahora, el conducto de Moebius, todas las naves iguales, con lo cual... ¿Vienen todas aquí? Sí, no tengo otro sitio. Claro, es verdad. ¿En serio, tío? Tienen que ir todas las naves ahí, ¿no? Ah, bueno, entonces todavía sigue siendo cómico. Sigue siendo horrible. ¡Es más cómico aún! Es más cómico aún. No, 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 por favor. Encima, encima. Este es el lugar en el que mi gente ha tenido que... O sea, ¿primero me echáis? Me habéis echado de todos mis planetas. Ah, bueno, por cierto, recuperamos. Ah, bueno, sí, todos, ¿no? Sí, sí, todos, todos. Gracias, Dios. Es que creía que esa carta podía ser un gracioso. Además, no somos tan mi gente como para usar mi poder. Solo somos unos parásitos... Parásitos que no pueden ni parasitar. Todos amontonados en un planeta del que no saben nada. Se están parasitando los unos a los otros, ¿eh? Un planeta de gente con pelo muy rara. Con ciudadanas que no saben usar. Y este ni siquiera es mi turno, ni de lejos, ni de... O sea, esto a mí me ha ocurrido, ¿sabes? Vale. Me imagino a tus seres muy confusos. Rejándome. Señor, ¿qué hemos hecho? Nosotros solo queríamos parasitar los pocos. Unos encima de otros diciendo... No, esto ha sido lo típico de... O sea, yo usé el agujero. Si quieres un migrante, te lo llevas a tu casa. Estás en mi puto planeta. Si los quieres, te lo tienes en tu casa. Es el turno de... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y vas a enfrentarte al rojo. Jolín, no, no. Sí, sí, sí. Está bueno, puedes atacarlo con todos estos. No, no, no. Ahora que están juntos... Ya me gustaría. Vamos a negociar. Sí, sí. ¿Qué vas a negociar, Miguel? Está clarísimo. Ahí va, si yo pensaba que ya... 3 en 4. 3 en 4. 3 en 4. 3 en 4. Sí, vamos a negociar. Podemos terminar la partida en este mismo momento. ¿Sería tan bonito para mí? No, pero no. Sería poético. Sí, además la amistad sería roto antes. Ya lo habíamos puesto sonido y todo. A mí me daría mucha pena. ¿El qué? ¿Dejarme así? Traicionarlo. No, esto es muy divertido. Esto es genial. A mí me daría mucha pena. Pues eso, que podemos negociar y terminar ganando los dos. ¿Cómo? Pues... ¡Ah, claro! Tú pones una colonia en mi planeta, yo en el tuyo y ganamos. ¡Ah, vale! Y el tentador que sería ahora usar cualquier carta de ataque. ¡Oh, Dios! ¡Ah! Podría ganar la partida. En este momento... Tengo esto. Me estoy... Enfrentando... Podría ganar la partida. ¡Estúpidos principios! ¡Ah! 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 A ver, en esta negociación final... Estoy en una... No sé por qué Cris me la puede jugar, pero bueno, confiemos en que tenga algo ahí dentro. Tanto que hace el simbolito. Si pensas en negociar, ella quisiera ganar sola y pones ahí una carta de ataque... Sí. Eh... Ella te hace asegurar de que ella no gana. Con lo cual... ¡Me voy a creer en caos! ¿Qué? Este planeta ahora tiene un más 8. Si estás tentada de atacar a Diego, esa planeta ahora tiene un más 8. Quiero asegurarme de que... Eh... Yo negociar no, pero quiero ver que vosotros negociáis bien. Soy un ojeador internacional. O sea, básicamente te has asegurado de que la partida acabe ahora con una victoria doble. Y que yo termine efectivamente con mi montón de... Bien. He venido aquí a creer en caos. Yo como soy una persona legal. Totalmente legal. Ajá. Ajá. Bueno. Vale. Vamos a ver... Han negociado. Uno yo, uno tú. Y han ganado los mutantes y las rémoras. La que nos ha faltado antes. La que nos ha faltado antes. La que nos ha faltado antes. Uy, 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 uy. Os odio. Caote con neutral. Que os odio. Decid adiós. Adiós, Mon. Adiós. Dile adiós a tu montoncito. Uy. Hala. Que pobre. Claro, estaban tan apilados. Un gran cierre de vídeo. Estaban tan apilados los unos encima de los otros haciendo así. Muy pobre gente. Muy confusos. Adiós. 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 No has notado nada de hecho. Adiós. 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 Adiós.